Bueno, ya estamos en la lavandería y es muy importante tener un lugar donde poner las cosas, detergentes y todo lo que necesitas para lavar. Por eso tenemos un par de rieles metálicos que son muy fáciles y funcionales. Para instalarlo tienes que tener en cuenta un par de cosas. Tengo un nivel porque quieres que te quede derecho, entonces lo vamos a poner, lo marcamos, yo ya lo tengo marcado con lápiz, ya hice la línea y vas a pensar dónde van los tornillos para que lo marques con un lápiz. Acá lo tengo ya marcado por acá a este lado, este otro y este otro. Entonces vamos a instalar las brocas. ¿Tú cómo es que le dices, Eli? Nos vamos a arrenar primero. Entonces, para eso lo primero que hacemos es un huequito, un pequeño hueco para que quepa la broca. Un poquito más. ¿Un poquito más tú crees? Ahí. Ok. Y por aquí estos bolsillos míos son una maravilla. Tengo de todo. Perfecto, por aquí es esto. Entonces lo ponemos y con el martillo le damos unos golpecitos para que entre. Gracias. Gracias. ¿Y esto de aquí de asistente? Ajá. A mí me encanta hacer las cosas porque si no las haces no las aprendes. Golpecitos. Y listo. Perfecto. Para los artículos que son pesados y que necesitan más soporte como estanterías o espejos, se debe usar un anclaje en lugar de simplemente atornillarlo en la pared. Perfore un orificio donde quiere instalar un tornillo y martille el anclaje. Y ahora llegó el momento de atornillarlo a la pared. Esperemos que nos quede firme. Vamos a estar aquí, este lado, un segundo. Ajá. ¿En cuánto lo vas a poner? Lo pusimos como el número siete. El número siete, sí, señor. Déjame aguantarte esto. Ajá. ¿Listo? Sí. ¿Pero no quedó en el lugar que es? Sí, está bien, pero vamos a ponerle presión en la parte de atrás, de este lado con la otra mano. Ok. Y eso. Ahí va. Ahí, ya. ¿Listo? Bien agarrado. Vamos a apriétate un poquito más. Ok. Vamos. Cuando se instalan los tornillos, el anclaje se expande dentro de la pared y se asegura al panel dando más soporte. Bueno, Andrea, aquí tenemos 27 pulgadas. Ajá. Y el estante tiene 12 pulgadas de profundidad. ¿Qué te parece? Me parece bien. Tenemos que considerar que aquí tiene un marco. ¿Está bien? El estante va a estar separado de la pared un poco por el riel. Yo creo que pueden meter la moldura, es lo que es, la moldura atrás de ahí. Bueno, dale, entonces cortémoslo a eso. Mida el largo que necesita para el estante. Entonces use un cortador de pernos para cortarlo del largo necesario. Instalen los soportes a la altura deseada y entonces coloque el estante en su lugar. Así que no te pierdas SOS, salva mi casa, porque las familias latinas te lo merecen.